¿Qué más quieres, Luis? Una cabeza como un porro, ¿eh? ¿Eh? ¿Esto? Tú tienes, coño... No ordenador, viejo. Con 74 años, ¿eh? ¿Se acuerda? Es que yo siempre me he maravillado de eso, ¿eh? A veces yo voy a tocar por ahí, yo voy a tocar por ahí, y yo tengo que llevar siempre el repertorio escrito, ¿eh? Porque a mí se me van a la oye. No, a mí ya también se me va mucho, ya se me va, es que... Que yo antes... Le digo, Mastro Pedro, Mastro Pedro, Forstruck, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo vi con. Es que... No, y a mí se me va mucho ya, se me va... De, de como yo era, como soy, a como estoy ahora mismo, la memoria... ¿Sabes lo que la maravilla que hay? Yo le digo ahora, por ejemplo, como dice Luis, Forstruck, y este coge la uye y se pone a tocar Forstruck. ¿Quieres decirle? Sí, que quiere decir que... ¿Quieres decir que lo toque? Eso es lo que está diciendo Luis. Sabe más que los retores colorados. No. 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 ¡Gracias!